Y va a llevar comida a la abuelita, con un carranquito así, chas, 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 chas. Y de pronto, ¿quién salió del bosque? ¡El lobo! ¡Ah, la madre! ¿Y qué le dijo a la caperucita? Hola, caperucito. Allí me va. ¡Uy, a ver a la abuelita! ¡Ah, ve por este camino que es más corto! Bueno, gracias, señor lobo. Y se fue por allá, pero era el camino más largo. Y el lobo, mientras tanto, fue por el camino más corto. Y no lo apura, gana. ¿Quién es? Dijo la abuelita. Y el lobo dijo. Es una papeluchita ruta. Pasa, hija, pasa, por favor, que estoy en la cama. Y el otro lobo, guarda. ¡Ay, caperucita! No me acuerdo, bueno, pero qué ojos tan grandes que tienes. Es para verte mejor, abuelita. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caperucita, pero qué orejas tan grandes que tienes! Para escucharte mejor. Es para escucharte mejor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caperucita, pero qué nariz más grande que tienes! Es para oler este mejor. ¡Ay, caperucita, pero qué! ¿Y el que están grandes? ¡Es para comerte mejor! ¡Ah! Y al cabo de unos minutos... ¡Dana! Soy yo, abuelita, la caperucita roja. ¡Pasa, hija, pasa! ¡Pasa! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, caperucita! ¡Abuelita, qué ojos tan grandes que tienes! ¡Ey! ¡Están haciendo mucho humo! ¡Están haciendo mucho humo! ¡Qué orejas tan grandes que tienes! ¡Escucharte mejor! ¡Escucharte mejor! ¡Pero qué nariz tan grande que tienes! ¡Escucharte mejor! ¡Escucharte mejor! ¿Y qué? ¿Diente? ¡Diente! ¡Para comer todo! ¿Y después cómo sigue el cuento? Que lo comió y el cazador le abrió la panza. ¡Ah! Y al cabo de unos días, unos cazadores que estaban por el bosque, se encontraron con el lobo. Y al verlo al lobo, le abrieron la panza. ¿Y quién sacaron de la panza? A la abuelita y a la caperucisa. ¡Ah! Y estaban vivas las dos. Sí. Y estaban con mi barra, papá. Bueno, ahora contarte un cuento vos.